Bienvenidos a Colombia Antigua, la historia es para compartirla sin egoísmo, es por eso que cada video tiene el enlace y la información de donde fue descargado, esperamos que los videos y la información sean útiles para usted. Esa es la incógnita que viene luego, porque si ya se llega a un límite de estos, ya uno no sabe ni siquiera qué esperar, ya está en un momento determinado uno que se ha sentido de ser antioqueño, colombiano, ya no queda nada. Por una de esas paradojas tan propias de Colombia, el mundial de fútbol que este país había soñado como una reivindicación de su imagen ante el mundo, se ha convertido en el espejo de una sociedad enferma que finalmente admite su mal. La muerte del futbolista Andrés Escobar ha hecho que por primera vez los colombianos se atrevan a pronunciar en público lo que hasta ahora algunos solo decían en voz baja y por supuesto jamás delante de un extranjero. Es lo más impil, lo más infame, lo más canallesco, lo más grotesco que ha podido sucederle a Colombia en toda su historia. Lo dice el hombre de la calle, lo dice el hasta hace unos días entrenador de la selección Orgullo del País, y lo escriben los editorialistas más reticentes a conceder argumentos a la llamada mala imagen de Colombia. ¡Balón para el Chonto! ¡Chonto para la pelea! ¡Pelea para Leonel! ¡Leonel con el balón! ¡Judón para Freddy Rincón! ¡Freddy Rincón con el balón! ¡La juega Freddy! ¡Freddy Levanta! ¡Judón a la carca, tú de mona! ¡Le quiere yo ver que el chato viene por Caligoni! Piénsalo, Colombia en el mundial, una buena razón para estar felices. El país pasó en pocos días de la euforia y la esperanza con una selección invicta a la incredulidad primero por la caída y el aturdimiento luego por la tragedia. Muy pocas personas en Colombia son hoy ajenas a estas sacudidas de sentimientos y lo expresan sin recato como queriendo conjurar su pena. Lo que más duro nos da es que nuestra comunidad se está acostumbrando a ver morir a su gente. Hay un dolor profundo por lo acontecido, sin embargo son cosas que tienen que marcar nuestra vida y ponernos a pensar también lanzándonos a nuevas perspectivas. Nos creíamos los super dioses, los mejores futbolistas del mundo y ¿qué pasó? Nos dimos cuenta que no es cierto, que todavía no falta mucho. La gloria apareció al alcance de la mano cuando en un partido memorable pero a la postre contraproducente para los colombianos ganaron por cinco goles a cero a la selección argentina. El recibimiento a los jugadores fue apoteósico y en el estadio de Bogotá estaban para dar la bienvenida a la selección desde el presidente César Gaviria al más modesto y anónimo de los aficionados. Pero la selección colombiana se estrenó en el mundial con un fracaso y continuó con otra derrota y por si fuera poco, anónimas amenazas obligaron al entrenador Francisco Maturana a la alineación del segundo encuentro, lo que dio pie a que se hablase de presiones desde el mundo subterráneo de las apuestas. Parte de la prensa que hasta entonces había ensalzado a la selección como la mejor del mundo comenzó a ejercer una crítica feroz que encendió los ánimos. Se exacerbaron las pasiones y en un país que está viviendo años de violencia es muy peligroso exacerbar las pasiones. Este gol en propia puerta puso en boca de todos el nombre de un jugador con menos campanillas que otros seleccionados colombianos pero querido en Medellín su ciudad natal como ninguno y ejemplo de caballerosidad y corrección dentro y fuera del terreno de juego. Con el número dos en la espalda, Escobar defendía los colores del Nacional de Medellín cinco veces campeón del fútbol colombiano. Andrés Escobar fue el único jugador que presentó excusas a los directivos futbolísticos por el bajo rendimiento de la selección en Estados Unidos y en lugar de permanecer de vacaciones con su familia en Norteamérica decidió dar la cara ante la prensa y los aficionados de su país. Arropado por el cariño y comprensión de sus paisanos, regresó a Medellín. Yo creo que él quería también salir, era para ver cómo se iba a portar la gente con él y cómo quería la gente, pues cómo se iba a sentir él después de todo esto. A esas horas, diez y media de la noche, él estaba feliz, feliz. Le dije a Andrés, vamos, y me dijo, no, no, yo voy a acabar aquí este traguito y ya me voy. Y hasta ahí fue que pude y tuve la oportunidad de estar con él. En el momento de él ir hacia el carro se presentó un problema con una persona de acá, de Medellín, una persona asentada. Al ellos discutir, porque todavía no se tiene claro sobre el tema de discusión, el conductor de este señor se acercó a las partes donde estaban discutiendo. Ese señor, sin preguntar absolutamente nada, le propinó seis disparos. Está comprobado que el revólver que utilizaron fue el mismo que se le decomisó al conductor. En un principio se habló de la autogol como detonante de la tragedia y se vinculó al mundo de las apuestas con el crimen. Esta hipótesis no se puede descartar, pero dadas las circunstancias que se conocen, no pase verosímil. La coartada del preso homicida Humberto Muñoz es sumamente torpe y la manera de actuar de su jefe, Santiago Gallón, no coincide con la de la mafia en este país. Pocas horas después de los hechos, Muñoz, que alteró su fisonomía afeitándose, se presentó a la policía para denunciar el robo del vehículo implicado en el crimen. Para una venganza como la que podría derivarse de la pérdida de una apuesta millonaria en ese ambiente, se contrata a un asesino a sueldo, se permanece lejos del lugar del crimen, no se implica un subordinado inmediato, no se emplea el coche propio y sobre todo, no se ejecuta la víctima con el arma de su propiedad legalmente registrada, como ha ocurrido en este caso. Tanto el presunto homicida Muñoz como su jefe Gallón tenían permiso legal de armas como consta en estas fichas. Esto precisamente es lo que hace más horroroso este crimen. En Colombia hay un millón de armas registradas y según algunos cálculos, entre 3 y 4 millones circulando de forma ilegal. Todo parece indicar, pues, que la muerte del infortunado futbolista fue, como dice la policía, un hecho aislado, tanto como las decenas de hechos aislados diarios que cegan la vida de 25.000 colombianos cada año. Esa misma noche había en la morgue de Medellín, junto al cadáver de Escobar, otras 16 personas asesinadas. La cifra es baja para lo que se estila en los fines de semana porque era puente y muchos estaban fuera. En lo que va de año han sido asesinadas en la ciudad 2.704 personas y el índice de impunidad alcanza el 95%. Pero ciudades como Cali y Bogotá no se quedan muy atrás en esta espantosa estadística. Esa inmensa mayoría de ciudadanos anónimos, esos que mueren en promedio 60, 70 diariamente, parecen no despertar ninguna reacción y son fruto de unas estadísticas que se manejan con toda frialdad y que se asimilan al número de casas que se construyen o al número de vías que se abren. ¡Andre! En medio del clima de impunidad descrito, no es de extrañarse por la celebridad con que se encontró al presunto homicida de Andrés Escobar. La indignación de la gente en la ciudad era tal y su entierro tan multitudinario que las autoridades llegaron a tener que la situación se les fuese de las manos. La tumba de Andrés Escobar en un cementerio de Medellín se ha convertido en un lugar de peregrinaje para gentes de toda edad y condición. Desde primeras horas de la mañana han acudido en estos días al lugar personas que con su testimonio intentan perpetuar el dolor y la amargura de una ciudad que ya creía haberlo visto todo en materia de horrores. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!